Voy a compartir con ustedes algo acerca de el afán y la ansiedad. Jesús en cierta ocasión compartió esto con sus discípulos, les dio una gran recomendación, qué es lo que un discípulo del Señor tiene que seguir. Es decir, reconocer que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas vendrán por añadidura, pero hay que ver qué cosas son las que vienen por añadidura. También tenemos que reconocer que esto Jesús lo recomendó a un grupo de sus discípulos y algunos solo leen esa partecita o el versículo donde dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a leer la palabra en detalle, reciba de mi parte un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero que aproveche estos 30 minutos que serán de mucha bendición para su vida, al igual que para mi vida también. Así es que aprovechemos este tiempo para compartir la palabra. Dice la palabra de la siguiente manera y esto lo vemos en Lucas capítulo 12 verso 23 en adelante. Lucas, tome nota, Lucas capítulo 12 versículo 23 del 22, leamos del 22 en adelante. Dice la palabra, digo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, más os digo, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste, Dios, la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. En esta hora yo vengo a pedirte la guianza a través del Espíritu Santo, como transmitir el consejo a los oyentes. Dame la gracia, buen Dios, y la porción que yo necesito también. Espero, Padre, que esta palabra lleve mucha bendición a los oyentes y que aquellas personas que de alguna manera se han afanado por lo que van a comer, por lo que van a vestir, que puedan considerar esta lectura como una enseñanza, sabiendo que para nosotros, tus hijos, hay promesa, hay promesa de provisión y te pedimos, buen Dios, que podamos atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón y que fructifique, que podamos ser fieles testigos, que si nosotros ponemos en práctica tu palabra, vamos a ser bendecidos y que de nada sirve para nosotros, tus hijos, vivir ansiosos, porque lo único que perdemos es la bendición de disfrutar esta vida en la que tú nos tienes. Así que, Padre, yo declaro palabras de bendición a los oyentes y que queden completamente bendecidos. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bueno, como les decía al principio, el tema aquí lo tiene la palabra, lo puede ver en Mateo también, 6, capítulo 6, verso 25 al 34, ahí lo relata de otra manera, pero el mensaje es el mismo. Aquí vemos que esto Jesús lo platicó con sus discípulos y algo me impacta porque hay mucha gente que se considera ser un discípulo del Señor, pero no se ha puesto a meditar en esta palabra, en lo que aquí dice, pues obviamente tenemos que hacer algo para sobrevivir. Nadie puede decir que estando solamente sentado a obtener el dinero para comprar la provisión. Muchas veces tenemos que echar a andar nuestras habilidades para poder obtener los recursos para poder sobrevivir en esta tierra, pero cuando yo veo esto puedo meditar acerca de aquellas personas que se afanan mucho por lo que quieren obtener. Pues obviamente sin afanarse no se puede obtener, pero yo creo que cuando el afán sobrepasa los límites, cuando ese afán ya no te da paz, sino que lo que te da es ansiedad. Y qué tremendo, amados oyentes, es cuando uno está ansioso. Esto me hace recordar un tiempo que yo viví muy ansioso por las circunstancias en que el enemigo llevó a mi vida, porque el enemigo muchas veces lo pone en circunstancias difíciles a uno, porque realmente hay un tiempo en la vida del creyente, si no está uno buscando obedecer la palabra de Dios, pues uno está al interperie y quien lo gobierna no es Dios, sino que el enemigo. Pero puedo darme cuenta que en ese tiempo, aún teniendo dos trabajos a tiempo completo, full time, como decimos aquí, o tiempo, trabajaba muchas horas en el día, muchas horas en la noche, y por muchos años, y recuerdo que cuando yo sabía la cantidad de dinero que iba a sacar, me ponía ansioso porque yo sabía que aún desde antes de recibir el cheque, ya estaba preocupado porque sabía en qué lo iba a invertir, sabía que no me iba a quedar nada, y estaba muy, muy ansioso. Entonces yo creo que de esto, de esta ansiedad de la que el Señor está hablando, cuando ya uno se afana demasiado para que nuestra vida tenga algo de que se pueda manifestar, que estamos cómodos, que estamos comiendo bien, vistiendo bien, cuando trabajamos con esa ansiedad, yo creo que de esta ansiedad era la que el Señor estaba hablándole a sus discípulos, porque realmente nosotros tenemos que entender que mientras estamos acá, de hecho la palabra misma dice que si no, el que no trabaja, que no coma, entonces sí se necesita trabajar, pero aquí no dice la palabra que no hay que trabajar, lo que dijo el Señor es que no hay que afanarse, ni estar ansioso, ¿sabes? Porque cuando ya se pierde, cuando en un trabajo tú pierdes la paz que el Señor da, es porque ya entraste en afán, entraste en ansiedad, y eso ya no es bueno, ¿por qué? Porque te limita de vivir tranquilamente. Entonces nosotros tenemos que considerar que si creemos en la palabra, vamos a ser bendecidos, vamos a disfrutar lo que hacemos, y yo siempre he recomendado a aquellas personas que de alguna manera les está yendo bien en su trabajo, en su negocio, hay muchos que se afanan porque saben que tienen un buen sueldo mensual, tienen una buena entrada mensualmente, semanalmente o quincenalmente, no sé cómo tú puedas estar recibiendo tu pago de lo que tú trabajas, pero ¿qué sucede? Que hay personas que tan pronto encuentran un trabajo que les está yendo muy bien, su pago es abundante, entonces lo que hacen es empiezan a endeudarse, a comprar una casa muy grande donde las cuotas mensuales a pagar, les sale casi a las, y empieza esta persona a entrar en ese afán, en esa ansiedad. Entonces esto ya le empieza a limitar una vida cómoda, una vida satisfactoria, como para poder vivir tranquilamente, gozarse en el Señor. Otras personas dicen y se compran un carro del año y empiezan a vivir endeudados, y empiezan a caer en este afán, en esta ansiedad. Entonces, necesario es que nosotros seamos agradecidos con el Señor, que procuremos vivir cómodos y poder servirle al Señor, poder estar en este tiempo disfrutando a nuestra familia, quizá a nuestros seres queridos, disfrutando aún nuestra propia vida, porque con ansiedad, afanados, no vamos a poder. Hay gente que se afana tanto, que al final de la jornada, lo único que hacen es dejar todo aquello que acumularon para que otro lo disfrute. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, que se afanan tanto y a la larga no disfrutan nada. Por eso es importante, amados oyentes, que nosotros disfrutemos lo que hacemos, pero, sobre todo, si buscamos el reino de Dios, obviamente, las cosas como la comida, el vistuario, todo esto nos va a venir como una bendición. ¿Por qué? Porque si buscamos primero al Señor, no quiere decir que para buscar a Dios hay que dejar de trabajar, porque esto es lo que algunos interpretan, que hay que dejar de trabajar. El Señor no les dijo esto a sus discípulos, no les dijo, ustedes dejen de trabajar. Lo único que sí puedo entender es que Él les dijo, no trabajen afanadamente, no tienen que estar con esa gran ansiedad, como estaba el hermano Moisés antes, que ni siquiera me había llegado el cheque y yo estaba preocupado, en otras palabras, porque no me iba a alcanzar por los compromisos que había, porque yo quería, con mis propias fuerzas, solucionar los problemas económicos, porque déjenme decirles que tuve un tiempo donde viví experiencia, por ejemplo, en cierta oportunidad se me quemó la casa, quedamos sin nada y yo pude ver cómo Dios obró para recuperar la casa, usó muchos medios para que yo volviese a tener mi casa y aún mejor que la que se quemó. Entonces, en otra oportunidad, perdimos las cosas, llegaron los ladrones que le llamamos los dueños de lo ajeno y llegaron y nos dejaron sin nada. Y otra vez yo afanado, con mucha ansiedad trabajando. ¿Para qué? Para poder recuperar. ¿Cuándo entendí esta palabra? Cuando empecé a trabajar ya sirviendo al Señor. Empecé a depositarme en sus cuidados. No me importaba la cantidad de dinero que iba a sacar el fin de quincena. Lo que me interesaba era estar a cuenta con el Señor. Y empecé a entrar en este mover del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo lo puede llevar a uno a vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú sabes que aunque la cantidad de dinero que vas a sacar no es mucha, pero tú sabes que eres hijo de Dios y que Dios se va a encargar de suplir conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, se me ha hecho un rema en mi vida no afanarme para nada, estar siempre reconociendo que debo de hacer el trabajo que me da paz. Si tú tienes un trabajo y no sientes paz en ese trabajo, porque ya sabes que lo que estás tú sacando de ese trabajo te sale alas para tus necesidades y tú te preocupas tanto y no puedes ni vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque estás ansioso y debemos de echar la ansiedad. Por eso allá en Pedro donde dice, echan toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de sus hijos cuando obviamente ponemos en Él la carga. Así es que si Dios inquietó mi corazón con partir de esto, es porque debe de haber alguien que está ansioso, anhelando recibir bendiciones, pero con esto no quiero decirte que tienes que cruzar tus brazos y esperar que ahí te llegue la provisión. Hay que trabajar, hacer lo que Dios nos pone a hacer, pero que sea un deleite. Nada de afanarse, sino que estar seguros de que si estamos trabajando normalmente, que Dios va a suplir nuestras necesidades. Por eso hay mucha gente que le cuesta ofrendar, le cuesta diezmar. ¿Por qué? Porque están ansiosos, tienen una gran ansiedad, nunca se conforman, nunca se sacian con lo que tienen o con lo que ganan, con lo que hacen. ¿Por qué? Porque todavía no han aprendido a depender del Señor. O sea que, en otras palabras, se necesita convertirse en un hombre de fe. Por eso le decía, hombres de poca fe, le dijo el Señor a sus discípulos. De seguro los veía ansiosos, pues de hecho, usted sabe los relatos que después de que lo anduvieron acompañando, después se volvieron a ir a sus trabajos. ¿Por qué? Porque entraron en esa ansiedad. Como que dijeron, se enojó el que no suplía. Y el Señor está siempre para suplir conforme a las necesidades. Entonces, si yo le puedo poner mi vida, por ejemplo, ahora, no es que no estoy trabajando. Claro que estoy trabajando. Lo único que hago es un trabajo que no muchos valoran o no muchos lo ven. Pero en sí, hay que trabajar. Mientras nosotros conseguimos el sustento y el abrigo y tenemos paz en nuestro corazón, ¿para qué más queremos? Y esto no es pobreza. Algunos creen que el ministrar esta palabra, uno está ministrando pobreza. No, amados hermanos, yo no estoy ministrándole pobreza. Estoy ministrando riqueza. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios, obediente y trabaja con un horario que le permita congregarse, que le permita asistir a la iglesia, que le permita servir, que le permita un trabajo, que le dé ese privilegio de poder estar congregándose, ¿qué más usted quiere? Porque preferiblemente es vivir en una casa que sea humilde, sencilla, pero que usted tenga esa paz, que usted pueda sentirse realizado de poder estar en la iglesia. Dice la palabra, minad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, deleitoso es estar en la congregación gozándose. Pero ¿de qué sirve que usted tenga una gran mansión de casa y no tiene tiempo ni para usted mismo? Eso no es bendición. ¿De qué sirve tener un carro del año y usted no tiene tiempo para congregarse, para disfrutar su vida? Eso no es bendición. Entonces, no es que le esté ministrando pobreza. Usted puede tener un carro del año y también puede ser bendecido sirviendo al Señor, gozándose. Porque si está dentro de las posibilidades, usted hágalo. Si usted puede tener una mansión de casa, cómpresela. Pero que no le haga vivir ansioso. Que no le haga eso, vivir afanado a tal grado que usted no puede disfrutar su vida. Entonces, es importante, si usted es un hombre que quiere caer en fe, ser un hombre o una mujer de fe, usted puede pedirle todo eso al Señor. Un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, pero sin afanarse, sin vivir ansioso. Y yo creo que esto es bien importante, que nosotros lo aprendamos a vivir. Porque sí, yo puedo dar testimonio. Conozco mucha gente que se afana. Conozco mucha gente que se ha afanado. Y al final de su carrera, se quedó todo aquello por lo cual se afanó, vivió ansioso toda una vida, no disfrutó. Y algunos se llegan a afanar tanto, ¿por qué? Porque quieren vestir bien, porque quieren andar bien, comer bien. Pero ¿sabe qué? Llega el tiempo que por acumular esa fortuna, creyendo que en su vejez iban a poder comer bien, iban a vestir bien. Ya después, ni le queda bien ni la ropa, porque tiene enfermedades. Personas que han experimentado esto. Personas que ya no pueden comer bien, ¿por qué? Porque todo les hace daño. Entonces, yo pienso que estas palabras que el Señor hablaba con sus discípulos, eran palabras tremendas, muy sabias. ¿Por qué? Porque les decía, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra comida. Ni por el cuerpo, dice, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida. Y el cuerpo que el vestido. Entonces, ¿de qué se preocupa? Entonces, yo puedo ver, amados hermanos, que Dios es un Dios tan misericordioso. Yo conozco gente que vive una vida bien cómoda, o sea, se ve que viven en pobreza. Pero yo puedo ver esas familias bendecidas, se gozan en familia, y ahí están congregándose en la iglesia, ¿y qué más eso? Entonces, es preferible tener una cosa sencilla, a tener, como le digo, una gran mansión, donde usted ya después ni puede. Porque hay personas que se afanan mucho por tener, vivir lo máximo, pero no se están dando cuenta que todo eso es vanidad. A la larga, eso se queda y usted no disfrutó. Entonces, yo creo que es mil veces mejor vivir cómodamente, humildemente, y tener el privilegio de que las añadiduras puedan venir como un complemento a nuestra vida. Entonces, el buscar el reino de Dios para que las cosas vengan como añadidura, yo creo que es importante porque usted sabe, el mundo busca, ¿qué? El estar cómodo, andar cómodo, que todo mundo lo admire por sus logros. Pero, ¿de qué sirve? Que tú alcances a tener una fortuna y no disfrutas una vida como para vivir agradecido con Dios. Entonces, todo esto es bien importante que tú puedas analizar si realmente, si te estás afanando mucho, no te afanes. Si un trabajo donde tú estás, te está alejando de Dios, yo creo que no es un buen trabajo ese. Yo recomiendo a mis hijos, les digo, hijos, si el trabajo donde usted está le permite para congregarse, ese es un buen trabajo. Si le está dando los recursos para que usted coma, para que compre su comidita, y vaya haciendo, obviamente es importante ir haciendo su ahorro. Por ejemplo, yo aconsejo a mis hijos si ellos pueden ahorrar para comprarse su terrenito y hacer su casa, y si es posible tener su casita antes de casarse. Gloria a Dios, pero que esto no sea algo que te limite para que tú disfrutes el Evangelio. Entonces, eso yo les ministro a mis hijos. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me casé no tenía nada, absolutamente nada. No tenía casa, no tenía terreno. Y realmente me afané un tiempo, muy afanado, trabajando día y noche. Pero ¿qué pasó? A la larga vino un incendio y consumió mi casa con todo y quedé sin nada. Y allí me di cuenta que por más que se afane uno, cuando menos acuerda, todo queda ceniza. Y de qué sirve todo el afán. Después, aprendí a un tiempo, me di cuenta que la provisión venía sobrenaturalmente. Seguí trabajando y viendo que Dios proveía. Pero con el tiempo que me vine para este país, para acá, para Estados Unidos, volví a caer en esa situación. ¿Por qué? Porque vino la otra experiencia que les cuento, donde llegó un grupo armado a la casa y nos desalojaron a dejarnos sin nada. Lo único que nos pudieron llevar fue la tierra y la casa donde estaba viviendo en ese tiempo mi esposa con mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo otra vez a trabajar duro dos trabajos donde dormía una hora, dos horas. Después de cinco años de estar trabajando así, empecé a darme cuenta que mi vida no tenía sentido porque me estaba consumiendo, me estaba muriendo. ¿Por qué? Porque a la hora de comida, ni tiempo me quedaba para comer. Porque sabía que si comía, tenía que pagar la comida y no me alcanzaba. Y era algo bien tremendo. Entonces, juega el tiempo cuando llegó el Señor a mi vida, me restaura y me empieza a enseñar que primeramente si buscamos su reino, entonces las añadiduras van a venir. Y eso es lo que he aprendido y por eso predico esto, lo comparto con ustedes esto, que obviamente esto es para hijos de Dios. Esto no es para personas cualquiera, esto es para hijos de Dios. Aquellos que se consideran hijos de Dios, practique esto, no se afane. Usted trabaje normalmente para que pueda obtener lo que toda persona anhela tener, tener una casa, tener su carrito, tener su vistuario, su comidita, lo normal, ¿verdad? Eso Dios lo provee sin afanarse si nosotros somos sus hijos y creemos la palabra. Pero hay personas que se consideran hijos de Dios, pero vive tan afanado que por hacer dinero, por hacer dinero y no viven felices. Eso yo no le considero que sea una vida abundante. Y el Señor vino para darnos vida y para que tengamos vida ¿en qué? En abundancia, obviamente abundancia de paz en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, yo les recomiendo que no se pongan ansiosos. Trabaje tranquilamente, dígale al Señor que le dé la oportunidad de disfrutar su vida. No se afane por nada, dígale al Señor yo quiero vivir sin afanarme, quiero trabajar pero disfrutando de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le animo en el nombre del Señor a que busque el reino de Dios para que las añadiduras le vengan como el complemento que el Señor ofrece a sus hijos. No se afane por tener cosas materiales que le alejan de la presencia de Dios. Porque muchas personas dicen, oh Dios me dio una casa, Dios me dio un carro, pero están endeudados a tal grado que no tienen tiempo ni para ellos, ni para disfrutar en familia. Y eso creo que no es de Dios. Yo le puedo decir con certeza que si usted tiene una propiedad, tiene su casa, tiene, pero está pagando demasiado y eso le limita de usted congregarse. Yo creo que es mejor tener una casa sencilla, un carro sencillo que no sea del año, pero que le dé los servicios que usted necesita. Es mil veces mejor. Así es que perdóneme si usted dice que le estoy transmitiendo aquí pobreza, que le estoy administrando pobreza. No, no se está tratando de eso. Como le dije, si usted anhela una buena casa, una buena mansión, pero que eso sea sin que le robe la paz que el Señor da. Sin estar ansioso, sin estar afanado, usted puede obtener lo mejor que pueda obtener, gloria a Dios. Pero si usted obtiene las cosas afanado a un nivel que no tiene tiempo ni para congregarse, ni para dormir bien, ni para comer bien, usted está mal y necesita ponerse a cuenta. Yo le ministro esta palabra porque me ha bendecido el Señor desde el tiempo que yo estoy practicando esto. Yo he podido ver que las añadiduras vienen. Obviamente no le estoy ministrando que se convierta en una persona vaga, ociosa de ninguna manera. Tenemos que trabajar en lo que Dios nos pone paz en nuestro corazón. Y usted va a ser muy bendecido y va a ser uno de los que va a predicar este mensaje con libertad. Porque yo lo predico con libertad porque a mí me ha dado resultado. El buscar al Señor, primeramente, yo puedo decirle que sí es verdad. Esta palabra se cumple al pie de la letra cuando nosotros no nos afanamos. ¿Por qué? Porque el afán trae ansiedad. Y qué terrible. Y la ansiedad le va a traer depresión. Y después va a estar usted tomando antidepresivo porque no puede pagar la deuda que usted debe. Porque no puede suplir todos los gastos para las cosas que usted necesita. Entonces, muchas veces no es que necesita las cosas, sino que a veces nosotros mismos nos buscamos el estar gastando en lo que ni siquiera necesitamos. Entonces, es importante que nosotros aprovechemos, amados oyentes, a buscar el reino de Dios para que las añadiduras vengan como un complemento de las promesas que Dios da para nosotros. Vamos a orar para darle gracias al Señor y decirle que nos ayude a no estar ansiosos, a no afanarse, a convertirnos en hombres de fe, mujeres de fe que van a marcar la diferencia. Buen Dios, muchas gracias por este tiempo que me has permitido hablar de este tema muy delicado, por cierto, papito. Pero yo sé que es una bendición cuando reconocemos que tú mandas las bendiciones como añadidura cuando buscamos tu reino primeramente. Así es que en el nombre de Jesús, yo bendigo a los oyentes, declaro que aquellos que han estado ansiosos por haberse equivocado, no ponerse en orden, que les des la oportunidad, Padre, de poder recibir la paz que solamente el Espíritu Santo da. Así es que en el nombre de Jesús, bendice de una manera especial a los que han atesorado tu palabra en su corazón. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted no es hijo de Dios, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Recuerde que puede ser esta su última oportunidad. Solo reconozca que usted es pecador, que necesita a Jesucristo como su Salvador. Señor, si usted busca esto, estará buscando el reino de Dios. Y las añadiduras le van a venir, le van a venir las bendiciones. Pero no deje de trabajar, porque esto no está diciendo, el Señor no dijo, dejen de trabajar. Es lo que dijo, que no estén ansiosos ni afanados. Eso fue lo que dijo. No dijo, no trabajen. Así es que trabajen, pero sin ansiedad, sin afanarse, ¿ok? Que el Señor le bendiga.